Dame una caricia Dame una mirada, dame una obsesión Dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu serenidad Dame con un grito la felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te roza la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde emerge sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Dame un tiempo nuevo Dame oscuridad Dame tu poesía A medio terminar Dame un día a día Dame tu calor Dame un beso ahora En el callejón Dame una sonrisa Dame seriedad Dame si es posible La posibilidad De llevarte a la cima del cielo donde existe un silencio total Donde existen silencio total Donde el viento te roza la cara Y yo rojo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde me hace un sublime deseo Y la gloria se puede alcanzar Donde verte sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar